Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos está tan solito Desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses A la vez compa Federico Figueroa Y arriba Julián la guerrera compa Treinta cartas ya van que te mando Y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses 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 Lo más seguro es que ya no regreses